Con un cariño grande, allá en Quito, Nubia Ginette, poeta, de su orquesta, Diversión, y su amigo el Puma. Fue gran negra suerte de conocerte, entre quererte y no tenerte, prefiero que me lleve la muerte, si no te tengo aquí presente. No existen noches que sueñe contigo, no existen días que no pienso en ti, eres la dueña de mi amorcito, tu aceleras a mi corazón. Fue gran negra suerte de conocerte, entre quererte y no tenerte, prefiero que me lleve la muerte, si no te tengo aquí presente. Con tus miradas te diste mi fuego, con tus caricias salió mi pasión, con tus besitos tocaba yo el cielo, contigo vuelo de amor y perdón. Desde la provincia 24, Sinchal City, pura chicha, sin señor, Diversión. Fue gran negra suerte de conocerte, entre quererte y no tenerte, prefiero que me lleve la muerte, si no te tengo aquí presente. No existen noches que sueñe contigo, no existen días que no pienso en ti, eres la dueña de mi amorcito, tu aceleras a mi corazón. Fue gran negra suerte de conocerte, entre quererte y no tenerte, prefiero que me lleve la muerte, si no te tengo aquí presente. Con tus miradas te diste mi fuego, con tus caricias salió mi pasión, con tus besitos tocaba yo el cielo, contigo vuelo de amor y perdón. No existen noches, si no estás conmigo, mi día es que no piense en ti mi amor. No existe vida, si no estás conmigo, solo a tu lado sonrillo mi amor. Y ahí están los saxofones, Ramos y José Borbón. Dime su cómodo. Ramos y José Borbón. Ramos y José Borbón. Ramos y José Borbón.